Ok, vamos a entrar con el sabor tropical de la cumbia junto a la orquesta Huachambe y la música en vivo, que no suena así, oílo Ok, queremos mandar un cordial saludo para las caras de Kumba Luciano en parte de toda la agrupación Huachambe, con mucho cariño para esta grabación Me dijeron que ya más enteros ya me había ido pues salimos más temprano que el taller Yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde como ayer Ya no trates de ocultarme en lo que me enteré esta tarde yo sabía que algo andaba mal Pero pa' que sores eso, si te alivia un loco pienso tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte No quería que supiera que quedaste sin trabajo una vez más Yo me tomo un tiempo frío y si te tengo cerca mío no te temo a lo que pueda suceder A mí no me importa dinero tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Yo vengo atendido y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo porque siempre estaré Y la cumbia Guachampe Queremos mandar un saludo a tu amigo James Nuestro amigo DJ Ángel que nos acompañe a la orquesta Guachampe en vivo Como pude imaginarme que se te ocurriría dejarme si pasamos justo más de un temporal y los tiempos y los tiempos y los malos han podido lograr separarnos porque siempre fue más fuerte y nuestro amor A mí no me importa el dinero tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero me gusta que seas así como sos No me importa el miedo Siempre se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola porque siempre estaré A mí no me importa el dinero tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero me gusta que seas así como sos No me importa el miedo y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola porque siempre estaré En fin Soy tu fiel y al menos Yo no me importa la beza No me importa la beza pero ya no me importa la beza No me importa la beza es que siempre se derrumbe el crimentero que no me importa la beza Me importa la beza y no me importa la beza yo no me importa la beza no me importa el dinero